Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer No puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro Y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo Pa' subirme a un tejado con cara de pena Y tocarte una teta sin que me veas Y hacer bien la maleta pa' quédame en casa Jugando un parche con la luna llena Porque estás muy deprimida y se está volviendo loca Porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca Pero cuando se ponga buena, ahí brillará en tu ventana morena Pa' decir con luz blanca y sincera Que esta noche quiero morirme a tu vera Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo Quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire Quisiera ser para ti un vicio inconfesable Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo